Atención, pueblo dominicano. La gran marcha del pueblo, el viernes 16 de agosto, hacia el Congreso Nacional, en contra del robo de la democracia, en mayo pasado, a favor del pago del 50% del fondo de la AFP, trabajadores y en contra de la haitianización de la Nación Dominicana. Punto de reunión, desde la Máximo Gómez con Kennedy, a las 10 de la mañana, rumbo al Teatro Nacional. Allí estaremos. Invita, Movimiento, No Tenemos Miedo y Grupo G10, Santiago 3030 y Rescate Nacional. Si no lo hacemos ahora, perderemos todo.